Duele por dentro, porque la sangre llama a toda costa Lleno de miedo, de lo que pasa en las siguientes horas Y es que la familia es todo en la vida, no se que haría sin ella Me siento confundido y en agonía, de pensar en perderla No quiero quedarme solo nunca más, no quiero perder a quienes amo más No voy a dejarlos solos, yo voy a arriesgarlo todo No importa lo malo, la familia es más Duele por dentro, porque la sangre llama a toda costa Lleno de miedo, de lo que pasa en las siguientes horas Y es que la familia es todo en la vida, no se que haría sin ella Me siento confundido y en agonía, de pensar en perderla No quiero quedarme solo nunca más, no quiero perder a quienes amo más No voy a dejarlos solos, yo voy a arriesgarlos todo No importa lo malo, la familia es más